Hola mis adictos y amantes a las reacciones de los trailers que se vienen de Spiderman, 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 No Way Home, ya vamos a ver el segundo trailer de esta película tan esperada por todos nosotros este año chicos, yo estoy muy entusiasmada, estuve pegada, chicas que todo el día dándole y dándole y dándole, actualizar a la página desde, mentiras, todo el día no, desde las 6 de la tarde, 7 más o menos, porque habían unas páginas donde decía que aquí en Colombia se iba a estrenar a las 7, otros que a las 7 y media, otros que a las 8, pero ya se estrenó 8 y media y vamos a ver el trailer de Spiderman, No Way Home, el segundo trailer, así que mis chicos me acompañan en esta hermosísima aventura, vamos tío, joder coño, yo estoy muy contenta ya, por fin, estoy muy nerviosa, no creo que vayamos a ver a Tobey Maguire ni a Andrew Garfield, lo dudo, pero vamos a ver que pasa en este segundo trailer, porque nos trae locos, locos a todos, vamos chicos, vamos. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver este maravilloso trailer, 1, 2, 3, ¡ay, sí, Dr. Octopus, ay, Dios santo, uy, pero le dieron durísimo, ¿Cómo? ¿Ever since I got bitten by the spider? Excuse me, excuse me, excuse me, excuse me, eso no tiene... Oh my God. Oh my God. Esto no tiene subtítulos, no puede ser. Esto es increíble. No tiene subtítulos. ¿Saben qué chicos? Vamos a verlo así en inglés, no importa nada ya. Va. I've only had one week where my life has felt normal. That was when you found out. When you botched that spell, when you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man. Pero es lo mismo. Es lo mismo que vimos en el otro. From every universe. Ay, los duendes. Ay. Dr. Octopus. Hello, Peter. Wow. You're not Peter Parker. I'm sorry, what was your name again? Dr. Otto Octavius. Wait, no, seriously, what's your actual name? There are others out there. Is that what a lot of them? Send them back. So, Scooby-Doo this crap. You know, all this is kind of your mess. I know a couple of magic words myself, starting with the word please. Please, Scooby-Doo this crap. You're flying out into the darkness to fight ghosts. What do you mean? They all die. The Spider-Man meets their fate. I'm sorry, kid. Yeah, me too. Don't. Ay, no. Le quiso robar al Paco 13. ¿Quién dice? Ay, la tía Betty. ¡Electo! No, ya. No. 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 What's happening? They're starting to come through, but I can't stop them. December 17th, exclusively in movie theaters. Tickets on sale November 29th. Spider-Man Day. Eso está muy bueno. Ya supremamente confirmado, chicos, que van a estar todos los villanos de Spider-Man en esta película, pero no vimos a Tobey Maguire y a Andrew Garfield. No los vimos, chicos. No los vimos. Ahora yo quiero ver otra vez si ya está en español, porque mi inglés es very, very bad. Ah, ok. Subtitulado al español. Perfecto. Me veo este. Me lo veo. Sí. No, chicos. En serio. Ya. Súper confirmado que van a estar todos los villanos. Va a estar Electro. Va a estar el Hombre de Arena. Va a estar el Doctor Octopus. El Duende Verde. ¿A quién más vi por ahí? Al Lagarto también lo vi por ahí. No, ya. Súper confirmado. Pero no vimos a los otros dos. Sí, esfera de saberse. Vamos a ver qué nos dice acá este trailer. Ever since I got bit by that spider, I've only had one week where my life has felt normal. That was when you found out. When you botched that spell, when you wanted everyone to forget that Peter Parker's Spider-Man. We started getting some visitors. Ah, ok, 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 ok. From every universe. Claro, todo se descontrola desde que ellos hacen el hechizo para revertir que todos sepan que Peter Parker es Spider-Man. Entonces empezaron a entrar de otros universos todos estos villanos, pero no los Spider-Man. Solamente los villanos. Sí, él le dice, tú no eres Peter Parker. A mí me pareció entender eso ahorita cuando lo vi solo en inglés, pero yo dije, sí, le dijo eso. I'm sorry, what was your name again? Doctor Otto Octavius. Wait, no, seriously, what's your actual name? No le creen que sea otro. We need to send them back. So, Scooby-Doo this crap. You know, all this is kind of your mess. I know a couple magic words myself, starting with the word please. Please, Scooby-Doo this crap. I don't! You're flying out into the darkness to fight ghosts. What do you mean? They all die, fighting Spider-Man. It's their fate. I'm sorry, kid. Yeah, me too. Don't. Look, there has to be another way. There isn't. There are dangers to our universe. You know how to take this away from me. Peter, you're struggling. Damn everything you want. While the world tries to make you choose. No. This is on my phone. I can't save everyone. Go with dumb No. No, no. 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 No puedo detenerlos, no. Wait, ¿ya están llegando y no puedo detenerlos? A ver, ¿eso es una esperanza de que sean los otros Spider-Man? ¿O será que es antes de que entre todos los villanos? ¡Ay, no! Tengo que decirles que definitivamente este es uno de los trailers que más estábamos esperando. Ya definitivamente está súper confirmado. Ya los vimos ahí, ya no son solo imágenes de microsegundos. Ya vimos ahí a todos los villanos, todos se metieron en el mundo de este Peter Parker. Todos tienen que ser enfrentados por el solito. Pero al final el Doctor Strange dice, ellos ya van a entrar y no puedo detenerlos. No sé si eso lo está diciendo antes de que entren los villanos o después de que ya entraran los villanos y van a entrar los otros dos Spider-Man. Chicos, no sé qué puede pasar en diciembre. Todo puede pasar. Todo lo que sube tiene que bajar. ¡Ay, Dios mío! No puede ser. Vamos a ver qué sucede en diciembre. Pero yo sigo teniendo la esperanza de que salgan Tobey Maguire y Andrew Garfield en esta película. Estoy muy, muy emocionada con esto. Y definitivamente lo que dijo el Doctor Strange ya está completamente confirmado. Sí, se desató el miercolero acá después de que hicieron el hechizo para hacerles a todos olvidar quién era Peter Parker. Se abrieron muchos multiversos como, yo creía, como portales y se metieron todos estos villanos y obviamente lo quieren matar a él porque los Peter Parker o los Spider-Man de sus universos los mataron. O sea, que revivieron con la apertura de estos nuevos portales. Al parecer, revivieron. Y el recuerdo que tienen es del Spider-Man que los mató, que los eliminó en su universo. Pero si por eso quieren coger a este y taca, 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 taca. Se les reunió todo el ganado a este muchacho, diría yo. Mis chicos, ¿ustedes qué piensan? Ustedes cuéntenme aquí abajo en los comentarios. ¿Qué creen que va a pasar en diciembre? ¿Creen que sí van a llegar estos dos Spider-Man? ¿O creen que Andrew Garfield está diciendo definitivamente que no para que no estemos tan hippiados el día que los veamos en pantalla? Porque Andrew Garfield ya dijo que definitivamente ellos no iban a aparecer en esta película. Pero yo sigo teniendo esperanza. ¿Ya está súper confirmado los villanos de las otras películas? ¿De los otros Spider-Man? ¿Ustedes qué piensan? Cuéntenme aquí abajo en los comentarios, mis chicos. Los quiero mucho. Un abrazo gigante. Espero que nos podamos ver en diciembre para ver la cinta. Sería maravilloso poderme ver con ustedes en una sala de cine que fuéramos todos allá a ver Spider-Man. Los quiero, mis chicos. Un abrazo gigante. Nos vemos muy, muy pronto. ¡Chao! 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 ¡Chao!